Que tú lo quieres bailar, que tú lo vas a gozar, el nuevo movimiento que te va a contagiar, que tú lo quieres bailar, que tú lo vas a gozar, moviendo la cadena y el cuerpo sensual. Y tú lo quieres bailar, que te va a contagiar, suele 6 de la mañana y no te puedes parar, a todas las mamitas que les gusta tu correa, pa que te hago este ritmo, te encuentras de sudar, y agarra tu pareja y vámonos a gozar. Pa que, 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 pa que. Que tú lo quieres bailar, que te va a contagiar, se escucha el movimiento en la disco sonar, y ya tenemos un DJ, ya lo van a tocar, pa que todo el mundo se podrá cotorrer, y agarra tu manta y vámonos a perrear. Que tú lo quieres bailar, que tú lo vas a gozar, el nuevo movimiento que te va a contagiar, que tú lo quieres bailar, que tú lo vas a gozar, moviendo la cadera y el cuerpo insensual. Pa que, 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 pa que ¿Quién lo quiere bailar? ¿Quién te va a contagiar? Se escucha el movimiento en la disco sonar Y ya todos aquí ya lo van a tocar Patenteado todo el mundo se podrá cotorrer Y agarra tu mante, vámonos a perrear Patenteado todo el mundo se podrá cotorrer Patenteado todo el mundo se podrá cotorrer Genial el peso